¡Suscríbete al canal! Voy por más, la música te doy, que viva la alegría, por más verano hoy Eee aee, despierta bajo el sol, la noche se hace día, al ritmo del tambor Voy por más, la música te doy, que viva la alegría, por más verano hoy Yo voy por más que un destello, yo quiero el sol infinito Yo voy por más en el verso, yo voy por más y te digo Que vale más quien persiste, remontando a la altura Si estamos locos de amor, locos de amor y aventura Quítale más de la cintura, sabrosura, con locura, con soltura, con dulzura, con el oloteo Quiero que te vuelvas loca para yo lo vermelo, voy fumar los toquitos de tarulamiao Y este año es de alegría, vamos buscando la paz Vivo un verano a tu ritmo, vivo un verano hoy Voy eee aee, despierta bajo el sol, la noche se hace día, al ritmo del tambor Voy por más, la música te doy, que viva la alegría, por más verano Voy eee aee, despierta bajo el sol, la noche se hace día, al ritmo del tambor Voy por más, la música te doy, que viva la alegría Voy por más, guitarra en la mano, mochila de sueño Vamos hundiendo amor, voy por más Fundando galaxias, naciendo planetas Voy por más, vamos haciendo caminos Verano por más alegría, música, ritmo y calor Verano por más alegría, música, ritmo y calor Verano por más alegría, música, ritmo y calor Y vamos que la fiesta se está reventando, vamos que el verano ya está calentando Verano por más alegría, música, ritmo y calor Vive la, vive la música te doy, que viva la alegría, música, ritmo y calor Muevelo, 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 suena el tambor Ya tú sabes, el mulato acelerado reportándose de la mayor de la jantía Y especial dedicación para toda la gente linda de mi Cuba Me dañando, me dañando, me dañando Te pírala con el nado Te pírala con el nado Te pírala con el nado Verano por más Ducida a tu zona Jalala, ey, ey, jalala, ey, ey Yo quiero ser de la Ey, de esta mano Jalala, ey, ey, jalala, ey, ey